hola gente bienvenidos seáis a las logradas aventuras del wow hoy me ha animado a hacer este vídeo de transfiguración y concretamente la transfiguración que os quiero enseñar es la que estáis viendo en pantalla se trata de una transfiguración con tela vale esto es para tela y se trata de un pirata como si fuese un pirata de estos así con un alto rango en la jerarquía pirata con tonos oscuros bien os voy a decir toda la transfiguración qué objetos he utilizado para dicha transfiguración y cómo conseguir cada objeto para conseguir la transfiguración que estáis viendo en pantalla bien vamos a empezar desde los pies a la cabeza de acuerdo vamos allá pues bien vamos a comenzar os diré que cada objeto que os digo se consiguen con el matando npcs vale os voy a decir que npcs son los que más drop tienen para que nos suelten dicho objeto por ejemplo los pies los tengo transfigurados con botas de bucanero el que más drop tiene para soltarnos este objeto es un rare que se encuentra en montaña cresta grana en las puertas de petravista un rare que se llama zarilzul de acuerdo este es el que más drop tiene de que nos suelten las botas de bucanero bien ahora vamos con los pantalones o las piernas como queráis llamarlo de acuerdo yo las tengo transfiguradas con pantalones de consejo de la sombra los npcs que más drop tienen de que nos suelten esta pieza son las arañas que nos encontramos en carazán pero en la mazmorra vieja no en la última que pusieron de acuerdo bien vamos a seguir el cinturón que tengo transfigurado es el cinturón astral aán y el que más drop tiene de que nos suelten estos estos cinturones lo encontramos en montaña filoespada en terrayende de acuerdo y los npcs que más drop tienen son los acechador nexo raza a ni os pongo aquí la imagen para que veáis tengáis una referencia y son los que más drop tienen de que nos suelten el cinturón astral aán bien vamos a continuar con el pecho el pecho que tengo transfigurado se llama guerrera del consejo de la sombra de acuerdo y los que más posibilidad tienen de que nos suelten este pecho son los colosos enfurecidos que lo encontraremos en valle sombra luna en terrayende de acuerdo continuamos con las manos las manos que tengo transfiguradas se llaman guantes de delitante exiliado y los que nos sueltan este objeto los que más drop tienen son los rares que podemos invocar en la isla del trono gracias a las piedras de ritual vale y cualquier rare que se ha invocado tenemos la posibilidad de conseguir esta pieza para conseguir las piedras de ritual os recuerdo que se consiguen matando rares que no son invocados en la isla del trono como la tortuga y todo esto que hay por aquí por la isla del trueno bien vamos a continuar con las muñecas las muñecas que tengo transfiguradas se llaman brazales de seda de combatiente dominante y las podemos conseguir con la temporada 6 de legión en pvp de acuerdo el final del nombre cambia por si no sois magos yo por ejemplo dominante es porque es mago pero si sois sacerdotes es la misma brazales de seda de combatiente y el nombre correspondiente de acuerdo bien vamos a continuar con los hombros los hombros los tengo ocultos a la hora de transfigurar los los oculto igual que la capa la capa está oculta y por último os voy a decir que tengo transfigurado en la cabeza en la cabeza tengo transfigurado el sombrero de contramaestre y este este sombrero se puede conseguir concretamente donde estoy yo en la orilla salvaje metiéndonos debajo del mar encontraremos tiburones matando esos tiburones son los que más drop 10 tienen de que nos suelten este sombrero de hecho en mi canal tengo un vídeo de cómo conseguir este sombrero os dejo aquí la imagen de la miniatura del vídeo o buscando en mi canal ponéis cómo conseguir sombrero de contrama de contramaestre perdón y encontraréis la forma de conseguirlo bien y esa es la transfiguración de este pirata que está bailando que lo dejaba aquí bailando mientras os decía como lo había transfigurado y luego el hecho del arma yo por ejemplo tengo transfigurado el alfaje de almirante taylor pero esto es opcional le podéis poner el arma que vosotros veáis que os que más os guste espada o lo que queráis de acuerdo luego como segunda pero voy a dejar que baile por ejemplo si yo saco las armas luego tengo en la mano izquierda un farol que va iluminando el suelo cuando camino la verdad es que queda chulo y nada espero que os haya gustado el vídeo de esta transfiguración así rollo pirata y que consigáis pronto todos los objetos para transfigurar lo con tela o recuerdo que es tela y nada si queréis estar al tanto también de más cosas referentes al canal me podéis seguir en twitter os dejo aquí el twitter por si queréis participar en encuestas que hago y imágenes que cuelgo etcétera etcétera que nunca viene mal saber más de las logradas aventuras del wow bien si veo que tiene buena respuesta esto de las transfiguraciones os traeré el próximo vídeo otras estas figuración pero esta vez con placas de acuerdo bien pues no me enrollo más como suelo decir que todos vaya perfecto hasta luego chao bien pues no